¡Hello my students! En el vídeo de hoy de Hello Learning vamos a seguir repasando, repasando los numeritos desde el 15, 15, hasta el 26, 26, manejando otro vocabulario distinto. Espero que os guste y empezamos. ¡Let's get started! 15, cakes, 16, candies, caramelos, 17, snails, 17 caracolitos, 18, cars, 18 coches, 19, pears, 19, perlas, 20, pencils, 20 lápices. 21, bananas, fresquitas ahora en verano, 22, balls, pelotas, 23, oh, submarines, submarinos, submarines, 24, chicks, 24, pollitos, 25, robot, 25, robot, robot. And 26, buttons, buttons, 26, botones de color, pink. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre repaso de números numbers y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.